Entonces, a propósito de güeyes, miren, es buen chiste, dicen. Estaba un muchacho muy triste. Dice, ¿por qué estás tan triste? Dijo, pues, mamá, le dije a mi papá que le presenté a mi novia Cuca, ya ve qué bonita está. No, pendejo, es tu media hermana, no te puedes casar con ella. Y luego le pregunté, y luego le presenté a Julieta. Mira, no, hijo, no te puedes casar con ella, este media hermana. Y así, ya me he dicho, como cinco. Mira, hijo, cásate con el que quieras, ese güey no es tu papá, pendejo. Caras vemos y de los hermanos sabemos, ¿verdad? Y está otro cabrón, dice, ya voy a dejar. Ah, una vez le dije a una señora, ya, ¿cómo que te quieres separar? No, no te separes. Yo te casé, cabrón, hace como 15 años, 18 años, no te cases. No, ya no aguanto este cabrón. Padre, las únicas que no se paran son las nalgas. Vaya la chingada, yo ya no lo aguanto. Y otro dice, dijo a su esposa muy bonita. Vieja, ya no te quiero. Me voy a ir y me voy a llevar a la cama, el refrigerador y la estufa. Son mías. Está bien, viejo. Y me voy a llevar a los niños, ¿no, güey? No son tuyos. Entonces, ¿quiénes son? Del señor de la esquina, cabrón, es el que me está manteniendo. Caras vemos, dicen que todos se parecen los roditos de los ojos y los roditos del pez. Y en la nuca, y no sé qué más. Hay uno que conozco, pero hay que estar bien algón y güey, y el hijo está bien piritillo. Parece pinacate. No, pero hay que tener fe, a lo mejor sí, es que abuelean, se parecen a los abuelos. Ha, ha. Gracias.